Dos cositas, derivada en S Fácil La de logaritmo neperiano de X es súper fácil, ¿vale? Pues la primera derivada es 1 partido de X La segunda es menos 1 partido de X cuadrado La siguiente, ¿cuál es? Esto sería menos X elevado a menos 2 La derivada sería 2, ¿no? Partido de X elevado a menos 3 La siguiente, ¿cómo sería? La derivada de Sería menos 6 partido X elevado a 4, ¿lo ve o no? Vale, entonces, la derivada es Vamos a cuidar, el signo va cambiando, ¿vale? Si es par, es negativo Si es par, es positivo Esto sería menos 1 elevado ne más 1 Esto es, si es 1, es 2, es par Y si es 2 más 1, es 3, es par Y es negativo a 4 Luego este número, tú nos lo has dado nunca Y 2, tú fíjate que daría 2 Baja el 3, luego baja el 4 4 por c 24 Al número, que es el producto de un número Y todos los que están por debajo de E ¿Usted? Producto de Vestalía ¿Medio? Producto de Vestalía se llama E No, Factorial Factorial Sí Eso lo tengo que decir en programación Sí ¿Qué es la programación? Lo llamamos Papitín 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 Primero A partir del 2 Pero bueno, no va grande Esto sería f Leíba de lécima no Lo que tu querías explicar era esta anotación Lo vas a copiar Nos vamos a esperar Pues yo creo que tuve esa anotación Porque esa anotación no es El primero, es que a veces hay dos, el primero, el primero, el primero. El primero, es que a veces hay dos, el primero, el primero. El resto de apartación y haciendo derivas de reconocer patrones. No, vamos a ver. Quiero hacer otro problema para que no te pide... ¿Has copiado? Sí. El ejercicio anterior era C hasta la derivada quinta de uno partido de X. No, es de dos partidos de X. Esta no la veo yo. Esta no la veo, o sea, si de pronto no... El derivado del primero, por lo segundo sin derivada, menos el primero sin derivada. Bien, y ahora en las ángeles. ¿Otos ángeles? El primero es un gran... Por ahí químico. ¿Veis? Por ahí químico. Por ahí químico. ¿Veis? Te hago yo con esto, y... Da igual a esta de la misma. Cuálame. Qué pasa con el grupo de hociesit. A ver, no es fácil si se hace parte de mi... Sí. Me preocupa con usted. Es de verdad que está haciendo una sesión que ha habido con la fecultura y cada uno de las dos... No, no te quiero tratar... Tú quieres hacer cosas más, pero a los más más intractivos... Sí, se nos está dando... No, pues dos, por ya... No te quiero, no te quiero. ¡Voy, no te quiero. A ver, no te quiero. ¡Ah, sí! Tienes, te lo hago. No te quiero. Pero, si me lo hago... Eh, no te quiero. Yo esto no veo, eh. Igual que el otro lo veo, ¿qué hago? Seguid, ¿qué hago? Pero bueno, tío, ¿qué hago? ¿Tú ves algo que vaya a salir bonito? Tal vez tendré que hacer con el ordenador a ver lo que está. Bueno, la veo ahí, si tú la ves, si quieres se la debe hacer, si ves algo, no lo dice. Lo de abajo supongo que siempre irá 2 o 4. Sí, pero arriba hago eso. Así que aquí es el doble de esto, pero esto porque es 30 no lo vas a hacer. Andrésito, ¿tú qué tienes que hacer? Yo te voy a enseñarte una cita por acá. Y yo un vídeo tuyo que haga lo que te va bien. ¿Por qué? Y no te lo explica Garolin. Un vídeo de Dortera. Un vídeo de Dortera. ¿Estás flaco? No, no te lo explico. No, no te lo explico. Y no te lo explico. Es por el día que le explico. ¿A ustedes os queda poco ya para esto, eh? ¿A quién? A ustedes. A los dos. A los dos. Otra X. ¿Con ganar un? Tres. 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 No te lo explico. No te lo explico. M Squ situa. M Squ. Fa. Map. Jim tu. Tres. Última es, y aquí lo que sale es A, un parecido por lo que sale es A, sale A por los senos de X más B. Luego, con cuidado, que la siguiente es A cuadrado por menos seno, y la siguiente, hay un sitio que se llama Papelería, Sambra, que lo quieren, está cerquita, y está cerquita y el siguiente como sería A, de cuarta y aquí ya se repite, a ver, ¿no? No me gusta leer, por ejemplo, si lo dejo saludir, una vez en mi vida estuvimos leyendo libros, todos los años leímos casi todos los libros de la biblioteca, ¿sabes? Todos los libros de estos que hay ventazos, ¿cómo leímos? La biblioteca del instituto. ¿Tú sabes quién no lee? Mi perra. ¿No? ¿Por qué? Pues bueno, porque claro, si va a huele a manos, ¿no? Una bomba.